El gobierno de Guadalajara concluye la rehabilitación de vialidades en la zona de Los Dos Templos, donde invirtió 16.5 millones de pesos. Se trata de las vialidades Revolución Miguel Blanco, Colón, Priscilano Sánchez y Ramón Corona. El ingeniero Antiveros, además de un complemento a las obras de este paseo alcalde, también es el concepto que tenemos de gestión integral de la ciudad, apostándole por el peatón como prioridad, por el espacio público, por la iluminación hacia las banquetas, por la accesibilidad universal. Todo eso es parte de esta obra que hoy estamos haciendo entrega. Las acciones realizadas consistieron en la sustitución de redes de drenaje e hidráulica, semaforización, pavimento de concreto estampado en color, construcción de banquetas en concreto, colocación de adoquines, habilitación de mobiliario, balizamiento y jardinería, además de canalización de red de alumbrado público y cableado, energización de red de alumbrado público y suministro e instalación de postes, suministro e instalación de luminarias de tipo LED y construcción de banquetas en accesibilidad universal. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.